buenas noches amiguitos volvemos con un nuevo tutorial acerca de cómo derivar parcialmente a una función de dos variables empecemos vamos a poner el título derivadas parciales para comenzar a trabajar con las derivadas parciales primero tendríamos que declarar mis variables simbólicas sims x, y vamos a ingresar una función ingresar la función f logaritmo natural log en MATLAB reconoce logaritmo natural como logo vamos a poner x por y para comenzar a derivar parcialmente con respecto a x o con respecto a y tenemos que ingresar el comando DIF DIF diferencial de f vamos a derivar con respecto a x que sería así DIF f, x aquí tenemos la derivada parcial derivada parcial de d x derivada parcial de d x d x d x y d x y d x y d x y la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y d x d x y d x y y y d x en otra ocasión volveremos con más tutoriales acerca de las operaciones que se pueden hacer con el matlab